Oficialmente no hay tormenta eléctrica si no hay relámpagos. Y lo primero es una nube que sobrepasa el punto de congelamiento. Ahora bien, podemos tener una mezcla de agua, hielo y agua muy helada. Y descubrimos que esos son ingredientes básicos para una tormenta eléctrica. El hielo que se produce dentro de una nube durante estas tormentas genera unas piedras de granizo tan grandes que pueden ser letales en sí mismas. Las tormentas más fuertes de este tipo se conocen como superceldas y son enormes. Cubren una superficie de decenas de kilómetros cuadrados y producen cualquier clase imaginable de relámpago. El show de luces que se ve en las superceldas es en realidad la distribución de varios millones de bolsas y de varios voltios que saltan de una nube a la otra y al suelo. El trueno es el estruendo sónico que se produce cuando el aire explota en el canal del relámpago. A principios de la década de los 70, los científicos de la NASA llevaron la búsqueda de tormentas al límite. Enviaron aviones al corazón de las tormentas activas para acosar a los relámpagos y ver cómo afectaban a los aviones. Tenía que volar hacia la tormenta y dejar que me pegaran los rayos tantas veces como fuera posible. Nunca se había hecho algo tan drástico. Las tripulaciones que comandaban los aviones se dirigían hacia lo desconocido. No solo debían enfrentarse con los relámpagos, sino también con las ventiscas, que forman una tormenta eléctrica. Si la cantidad de granizo excede ciertos límites, puede destruir el parabrisas y probablemente sería letal. Pero lo que en verdad buscaban eran relámpagos, y no se iban a decepcionar. Mientras los sensores del tablero acumulaban datos, las cámaras filmaban los resultados de forma espectacular. Hace tres años que no vuelo en una turbulencia como esta. Relámpagos a la derecha. Buen impacto. Un destello impresionante a la derecha. Fue bueno. Impacto directo en la nave. No estalló. Fue un golpe directo. Enfrente de ti había una serpentina brillante, pegada a la nariz del avión. Luego se movía hacia la popa y se la veía pasar a lo largo del avión mientras saltaba de un punto a otro. Cuando la dejabas atrás, el canal se soltaba. Era como si un gigante golpeara el avión y sintieras que las tablas del suelo se tensan bajo tus pies. Oyes el trueno a pesar de que usas auriculares, un casco militar, y hay una cubierta de plástico grueso de 40 centímetros sobre ti. Mi experiencia con la NASA en volar a aeronaves protegidas y controladas hacia una tormenta y tratar de que me pegue un rayo, me convenció de que cuando vuele, mi propio avión particular, voy a hacer todo lo que sea posible por mantenerme alejado de los relámpagos. Estos vuelos ayudaron a desarrollar medidas de protección para los aviones nuevos. ¡Qué oportuno! Como se ve en esta filmación casera realizada en el aeropuerto de Hong Kong, todos podemos haber estado más cerca de un encuentro aéreo con un relámpago de lo que pensamos. Se calcula que en promedio todos los aviones comerciales reciben el impacto de un rayo una vez por año. Los vuelos de prueba que la NASA llevó a cabo en las tormentas fueron sólo el comienzo de los intentos de la ciencia por entender las propiedades y el potencial de destrucción de los relámpagos. Camp Landing es un centro militar aislado ubicado a 320 kilómetros al norte del Centro Espacial Kennedy en la Florida. Aquí bajo la conducción de Martin Human, los investigadores de la Universidad de la Florida provocan relámpagos al lanzar deliberadamente cohetes hacia las tormentas. No se pueden lanzar estos cohetes en cualquier lugar. Se debe controlar el tráfico aéreo. Así que este es un lugar ideal en lo que se refiere a la seguridad y en lo que se refiere al espacio aéreo. Hace 10 años que trabajamos en Camp Landing y nunca tuvimos problemas con los militares. Los ayudamos a protegerse de los rayos. En realidad, nosotros pusimos a Camp Landing en el mapa científico internacional. El equipo de investigación de Human quiere determinar cuáles son las características de los relámpagos para predecir todos los efectos que causarán. Es una tarea peligrosa que se realiza lanzando cohetes que arrastran alambre de cobre desde una torre para provocar un impacto. El relámpago inducido es un relámpago que se genera en forma artificial en una tormenta natural. Se sabe que en una tormenta natural los rayos caen en edificios altos. Y caen sobre ellos de la misma manera que impactan sobre nuestros alambres disparadores. En líneas generales, la nube cree que colocamos un edificio alto bajo ella. La nube reacciona de esa manera. Es sorprendente si se piensa que la nube se carga 6, 7 u 8 kilómetros por encima del suelo. Y nosotros colocamos el alambre a solo 300 metros del suelo. Al controlar el crecimiento del campo eléctrico que se genera en la tormenta, el equipo puede decidir cuál es el mejor momento para el lanzamiento. Verde a control. El impacto del rayo en 2117. Entendido. Adelante. Bien. Nos autorizan a ir al otro extremo del campo. Al disparar un cohete a través de este campo eléctrico, se genera un relámpago. Rob, los campos se acercan menos 4. ¿Están listos? Bien. Vamos a disparar de inmediato. Cambio. Comprendido. De acuerdo. Menos 6. Menos 6. Empieza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, fuego. No intenten hacer esto en sus casas. ¡Sí! A medida que cada rayo sigue el camino del alambre hasta la plataforma de lanzamiento, un grupo de sensores obtiene información sobre sus efectos y características. Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, fuego. Se evalúan todos los riesgos posibles. Las pruebas recientes han mostrado otro aspecto aterrador de los relámpagos. En Camp Landing, junto con Human, se encuentra Joseph Dwyer, del Instituto de Tecnología de la Florida. Su equipo descubrió algo totalmente inesperado. Los relámpagos emiten rayos X y no solo eso, emiten muchos rayos X muy intensos y casi todo el tiempo. Los sensores se colocan en cajas. Cuatro reflectores bloquean la interferencia eléctrica de las tormentas para que se puedan obtener lecturas más claras. Este equipo puede medir la intensidad, la frecuencia y también la energía de los rayos X. Esta investigación reveló aún más. Los rayos X no son la única forma de radiación que generan las tormentas activas. Nos sorprendimos mucho al descubrir una ráfaga de rayos gamma que bajaba desde las nubes a varios kilómetros de altura. Eso implica que toda la zona que nos rodea está recibiendo una lluvia de rayos gamma. Los rayos gamma son un tipo de radiación especialmente dañina y pueden provocar cáncer. Si los relámpagos producen toda esta radiación, ¿hasta qué punto son peligrosos en especial para los que sufrieron el impacto directo de un rayo? Los rayos dejan ver su cara más drástica y poderosa cuanto más los analizan los científicos. Gracias.